Música Mi maduji y paduji, mi tata y tambem, mi mamai Tura llega de bitamin, mi yunto canot mazurka Y no se da, nos da gulte, nos da balena fiesta Y un da kun nos topa, mazurka tin ku rezonar Y un da kun nos topa, mazurka tin ku rezonar Ta pese imes, di motivo ku ave nos da rezonar Un ritmo di arruba, un not di maghi vai perdir Di no se da, nos da gulte, nos da balena fiesta Y un da kun nos topa, mazurka lo vai rezonar Y un da kun nos topa, mazurka lo vai rezonar Di no se da, nos da, nos da, nos da, nos da, mazurka lo vai rezonar Di no se da, nos da, nos da, nos da, nos da, mazurka lo vai rezonar Di no se da, nos da, nos da, nos da, mazurka lo vai rezonar Mi amigo, con pertocha, señorita, en el surumán Tura llega a decidirme Toma y tocanos, mazurka, boloba y huac ¿Qué reacción? Y están un piqui más grande Tú lo lanta, bala, hora, mazurka, rezona Tú lo lanta, bala, hora, mazurka, rezona Pa' el grupo tibetico, ta' un placer Pa' tocawe, pa' en terra, ruba Dúxi ritmo di mazurka, di nozeta Nos tagusté, nos lo toque na fiesta Y un naku nos presenta, mazurka, lo bairezona Y un naku nos presenta, mazurka, lo bairezona Y un naku nos presenta, nos lo toque na fiesta Van, cante, van, noz, balie, mazurka, lo bairezona Van, cante, van, noz, balie, mazurka, lo bairezona Van, cante, van, noz, balie, mazurka, lo bairezona Van, cante, van, noz, balie, mazurka, lo bairezona